Desde Naui hoy día, 2 de abril, en este momento es a las 2 de la tarde, estamos aquí con los papás y los niños. Terminaron recién ellos un pequeño almuerzo que les hicimos de la encicita, como despedida. Bueno, aquí estamos todos felices, ya han obtenido ellos una gran alegría. Fue una alegría para todos nosotros, fue como un sueño. Porque todavía no hemos recapacitado que tienen que ir. Los niños están aquí también nos fueron a colegio, el Willy viene llegando en este momento del trabajo. Y bueno, nos quedan unas 5 horas más para estar con ellos y 2 horas más en el aeropuerto. Ellos parten el día a las 10 de la noche y estén con vecinos chiles. Pero tienen que estar a las 8 de la noche en el aeropuerto para los papeles y los pesas y las maletas. ¡Mujer, a todos! Aquí está el Chata y Mami la tenemos aquí al frente. Están sumamente nerviosos, me imagino, el diánsito y bueno, el hecho de dejarnos a nosotros. Pero también yo creo que están felices por verlos a ustedes allá. Se me imagina que la mitad de ellos está allá y la mitad está aquí. Lamentablemente no los podemos partir por la mitad para que ustedes y nosotros los tengamos ahí. La mami aquí está, creo que está muy nerviosa. Está tranquilita sí, pero muy nerviosa. La mami ya les va a contar en mi papi el porte de los niños. Cómo estamos nosotros, ellos nos encontraron más viejos o iguales. Lo que nos reímos siempre es que mi mami venía con deseos de tomar el brazo y toquito, al menor. Pero resulta que está tan grande y gordito que yo creo que él la podría casi tomar a ella. Venía ella con los deseos de, ahora, qué sé yo, como una guagua de tomar los brazos y todo, pero la alcanza a levantar un poco y hasta cansar de irse por medio ahí. Los demás ella les contará lo que conoció de Sidney. La vista que tiene la casa, el sistema de vida de toda la gente. Esa opinión ellos se la verán allá, nosotros se la hemos hecho por carta, pero es diferente a vernos. Hemos hecho, no muchos paseos, pero los pocos que hicimos, los hicimos bonitos. Incluso la novedad para ustedes de que mi mami creo que nunca se había visto allá en un estadio, en un partido de jugo, gritando como un hincha fanático del equipo. Porque alcanzamos a asistirle y con ellos a dos partidos de los equipos que estén agüidos. Entonces la mami era una fan más gritando igual que nosotros, como que ahora estaba acostumbrada a ver esas cosas. El domingo pasado fuimos a un partido de amistad que tenían porque todavía no empezaba la competencia aquí. Hicimos un partido, a las seis de la tarde venía el segundo, y se puso a llover torrenciado. Nosotros estábamos todos sentados debajo de unas paraguas que son de sol, y el agua llovía, llovía torrenciado y lo había estado gritando, y siempre ocupándonos del agua. Y entonces en eso nos acordábamos de que quién la vieron en Chile, ustedes, y los fanáticos no habían grabado en este momento, no habían sacado fotos, pero ella les va a contar allá todos los detalles. Después nos fuimos al auto porque ya era, lo vía tan fuerte y ya era como un sustante. El papá también les va a contar sus partes del partido, que fue un recuerdo para todos nosotros, tanto los jugadores, que siguió gente, porque él peleaba con los árbitros y con los guardalíneos, en español, y alejaba y peleaba y dirigía y entonces todos nos reíamos, porque les decíamos, era esto que no los puse, no lo entienden, porque si no lo habían sacado de la cancha y lo habían sacado todo suyo. O sea que en eso ellos también eran el sistema de la vida deportiva aquí, acompañamos a Willy y gritaron, que si yo llegamos un poco amalgados por una derrota, opinaba mi mami, mi papi, y eso, por favor, derrota. Entonces en estos deportivos tendrían un bonito recuerdo. Lo otro, aquí en la casa, mi mami estuvo la mayoría siempre sola, con mi papi, porque nosotros nos íbamos al trabajo temprano, seis de la mañana, seis de la mañana. Entonces ellos se quedaban con los tres niños, y mi papi todos los días era para Víctor. Y tiene un buen recuerdo del menor, porque el Víctor se desesperaba por la hora, entonces le decía, vamos, tata, qué es lo que es la hora, tata, la ocho uno, la ocho dos, vamos, tata, y le gritaba. Eso sí que a veces, flojito, quería que mi papi lo fuera a jarecer, no quedan caminando. Entonces mi papi le sirvió un poco de detención y de ejercicio estos días para Víctor en las mañanas de colegio. Lo otro que nos dejó muy alegres, sobre todo a mí, que yo tenía un montón de cosas que reparar aquí en la casa, un montón. Tanto de lavadora, de, qué sé yo, de guillos, de cosas. Bueno, mi papi le sirvió para no sentirse aburrido, él empezó a arreglarme todas estas cosas, me las dejó sumamente buenas. Me inventó cosas en la lavadora, que me las dejó para, qué sé yo, dos años más, pues así se entretuvo mucho. Además, la intención del más grande creo que fue desarmar el auto. Ahí hice dos días, a veces después descansaba otra vez y nos dejó un auto de maravilla. Un auto para su buen tiempo. Nos dejó impecable todo el sistema mecánico. Y las tardes se le hacían cortas. En el jardín también, trabajó mucho en el jardín, cortando el pasto, de rodillita, porque como tenemos máquina con tijeritas nomás. Pero esas fuentes de tensiones bonitas para él. Además, como la casa es grande, el patio y el jardín, se entretuvieron mucho, nos aburrieron. Eso es lo que nosotros pensábamos, que el tiempo se les iba a hacer largo. Pero ellos nos encontraron muy cortos, los días se nos fueron pasando volando. Y en este momento, como ustedes saben, ya estamos en los últimos momentos de la partida. A ver, voy a entrevistar aquí a los niños, para que conversen con ustedes. Pero primero voy a entrevistar a mi papá y a mi mamá, a las impresiones que llevan de aquí de Australia. No, yo no creo... Buenas tardes, Erika, Gabriel, Iván, Sara, Julio, los niños, a toda la gente de allá. A Sonia, Blanca, a todos. En primer lugar, yo no creo que es conveniente que hable la mami Elsa, ni que hable el Tata, porque por las sencillas razones que ellos les van a contar toda la situación a ellos. Allá van a poder hablar con calma, que van a estar a escuchar cuando yo solamente les cuente, y les van a contar por presente ellos a ellas. Es mejor que hablemos nosotros y contemos las cosas. En primer lugar, yo voy a hablar una cosita bien corta por la situación de ustedes. Nosotros estábamos bien, 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 estamos bien alegres, bien contentos con la visita de ellos. Hay que tomar en cuenta una situación bien clara. Ustedes son bastante grandecitos todos ustedes. Los niños ustedes no se dan cuenta, porque yo me refiero a... más que nada a Julio, me refiero a Julio, me refiero a Iván, a la Erika, más que nada a ellos. Ustedes ya pasaron, me parece, los 30 años, y se han dado cuenta de la situación que han tenido esos 30 años su papá y su mamá. Solamente no han estado con ellos primera vez en la vida de ustedes, que no los ven por un largo tiempo. Seguramente, seguramente uno de ustedes tres será más atento con ellos, o será... los otros serán menos atentos. Ustedes no se han dado cuenta en ningún momento de la situación de lo que son los padres para uno. Yo se lo puedo decir con bastante experiencia. Yo veo la situación bien clara para ustedes. Si no son atentos con ellos, si no demuestran el cariño, ellos ya tienen una edad bastante avanzada, y lo van a perder muy luego. ¿Por qué lo van a perder? Porque nosotros lo vamos a recuperar. Porque si no, se van a venir para acá y nosotros van a vivir con nosotros, y ustedes no lo van a ver nunca más. Eso es lo que les quede bien claro. Ustedes tienen... no soy nadie, pero yo soy parte de ustedes. Tienen que ser bien cariñosos y bien atentos con ellos. Yo estoy hablando a todos en general, a todos, no a uno o a dos, a todos. Cariñosos y atentos, porque ustedes no saben lo que no es tener a sus padres desde corta edad y haber perdido a su madre cuando uno está fuera del país. Yo les digo una cosa, si no son atentos y cariñosos, ustedes lo van a perder porque se la van a ir para acá. Ellos van a vivir con nosotros ahí. Para nosotros va a ser una alegría inmensa que estén nuevamente con nosotros. No vivimos extraordinariamente bien, pero nos falta de nada y tenemos lo más grande que es el corazón. Esa es la situación bien cara. Si Erika se viene para acá, seguramente se va a ir bien. Es que nada raro que ellos también nos estén por venir. Así que, si es que ellos se vienen, traten los últimos momentos que se van a quedar por allá, tratense los agradables, felices y contentos. Y nada de ninguna cosa de maldura. Esa es una situación. Ahora, si les molesta la situación, bueno, allá a usted. Bien, la otra cosa. El asunto para Gabriel. Gabriel, yo no te había escrito porque es mejor la oportunidad, este asunto se demora, es largo. Y creo que puede demorarse un poco más la solicitud de ustedes. O a lo mejor les sale rápidamente. La situación es bien clara. Yo no quiero que te sientas con lo que yo te voy a decir. Ni a ti ni a Erika. Se trata de los días. Pues si ustedes se vienen para acá, no se hagan ningún tipo de problema. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a comer? ¿Y dónde van a comer? La casa de nosotros es grande. Pueden tener perfectamente ustedes su dormitorio solo, los dos aquí. Y el asunto y la situación comía y la situación casa es igual como si fuera de ustedes. Así que yo no me preocupo que quede claro pequeñense. No me preocupo pequeñense y tonteras. No tienen por qué a veces cuando están aquí en la casa tener el permiso para vivir respirador, sacar una manzana, sacar... Eso no importa. Todas las cosas que hay aquí en la casa son para comérselas. Todas las cosas que hay aquí en la casa son para tomárselas. Y cualquiera que esté viviendo con nosotros es lo mismo en nuestra familia. Yo no me preocupo de pequeñeces y de situaciones. Yo trato de ser bien sincero y estoy bien honesto en estas cosas. Esta es una situación. Después que salgan a trabajar ustedes, que se formen más o menos situación, ahí verán ustedes la situación para que ustedes se independicen. Pero ustedes no van a llegar aquí como llegamos nosotros que estuvimos un mes viviendo allegados y al mes siguiente nos dedicamos con Lleñita y los niños en un departamento y con un solo suelo. Así que ustedes perfectamente pueden... Hasta que no estén bien ambientados, bien sencillamente ustedes buscarán la situación. Su perspectiva. Ahora sí. Si creen que es mantenerse un tiempo bien largo aquí con nosotros, pues no es problema. Si creen que es un problema... El mantenimiento con nosotros viviendo un tiempo corto, para nosotros no es problema. ¿Ah? Que quede bien la cosa. Que nosotros con Lleñita somos bien unidos, tenemos discusiones como las tiene cualquier matrimonio, pero hemos sido bien unidos en toda esta situación y no queremos que por pequeñeces y por situaciones nos vayamos a llevar mal nosotros. Por eso somos bien abiertos y somos bien abiertos. Y si vienen ustedes, con mayor razón tenemos que ser unidos con ustedes. Que quede bien claro esta cosa. Así que si Gabriel se viene para acá, la casa está abierta. Para Erika y la Lleñita. En la situación de trabajo yo tengo un buen trabajo. Yo creo que es posible que llegando tú, o en una semana, o en dos semanas, o tal vez, si no se puede antes, te podrías ir a trabajar conmigo. Si tú trabajas ocho horas al día, y ocho horas el día sábado, el mismo que trabajo yo, porque tú no puedes llegar a trabajar inmediatamente aquí en lo tuyo por todo el problema idiomático. Pero sí puedes trabajar donde trabajo yo. Porque yo te voy a tener seguramente al lado, y hay mucha gente conocida que te va a dar una mano. Son muchos americanos los que trabajan ahí. No se habla, se habla solamente en la zona de comida, español, pero el resto de todo se habla en inglés, por todos los jefes y todas las situaciones son en inglés. Pero todos ellos te pueden dar una mano y te pueden ayudar. Ahora, el sueldo, en comparación con el término medio de que Australia, es mejor que el término medio. Es mejor que el término medio. Para que te dé una muestra, más o menos, yo de que llegué a Australia, yo ganaba 120 dólares a la semana y vivía yo, Mireia y los niños. Los cinco vivíamos con ese sueldo, pagando el arriendo, comiendo y a veces saliendo. Pero no podíamos tener auto. Ahora trabaja Yeyita y trabajo yo. Y yo gano, para que te dé una proporción, porque el trabajo es buenísimo, gano una proporción. Eso no representar, gano el doble de lo que gana la Yeyita en la factoría. O sea, en la práctica contamos con tres sueldos nosotros. Y yo trabajo solamente ocho horas de sobretiempo, que es el día sábado. Saco alrededor de 350 dólares a la semana, lo que te da un promedio de más o menos de 1.400 dólares al mes, que es bueno para Australia. Buenísimo. Por esa razón ya tenemos autito, por esa razón vamos a empezar a instalar unos perdañitos más ya el próximo año. Y las cosas van a ir mejorando productivamente, porque Yeyita recién hace un año que está trabajando, de los ocho años que está hoy aquí. Ella es una buena ayuda cuando la mujer trabaja y las cosas van a salir a flote. Esa es la situación, más o menos. Ahora, si el trabajo no te gusta, si tú entiendes el problema idiomático, lo entiendes, usted va inmediatamente a hacer un curso, que ese curso te lo van a pagar más encima. Un curso por 10 semanas te lo pagan a una persona más alta que un soltero, porque tú eres casado. Y tú estudias 10 semanas y después de esas 10 semanas das el examen de tu tráiman, o sea, de tu título. Es una prueba que te toman aquí. Tú tienes el título, pero para el que te sirva tienes que dar una prueba, qué sé yo, de aptitudes, como que diríamos que es necesario que tengas en inglés. Y ahí, con tu título, aquí te haces valer. Y ahí a lo mejor puede ganar mucho más de lo que donde te puedo llevar yo, o a lo mejor puede ganar menos, porque aquí se paga más la obra de mano que la gente con título. Esa es la situación. Yo creo, honestamente, que trabajando tú solo, puedes vivir perfectamente bien los dos. Perfectamente bien los dos. Sin ningún tipo de problema. Ahora, Gabriel, una cosa bien, bien sincera. Seguramente si se lo digo a Néstor, o si se lo digo a la mami esa, se les puede olvidar, o lo puedes interpretar mal, o se puede mandar mal el recabo, o puede haber una pequeña equivocación. Que te quede claro, Gabriel. Yo no es manera de representar una situación, Gabriel. No es manera. Pero por este momento, durante seis meses, yo no te puedo ayudar en la situación pasaje. Que quede claro esa cosa. No te puedo ayudar. Así que si vas a la embajada, pides pasajes asistidos. Asistidos. Ellos no te los pueden negar. No te los pueden negar. Entonces, si tú vas a la embajada y pides el pasaje asistido, ellos te van, y aquí te comprometes a pagarlo. Como vas a vivir en mi casa, y como vas a vivir en ellos, no tienes gasto, no tienes gasto de comida, de alojamiento, de luz, de agua, de ninguna cosa. Y con el sueldo que trabajas, de más antes del tiempo, tú puedes pagar esa cuestión. Y también, después de esos seis meses, yo te puedo ayudar. En la situación de los pasajes. Ahora, si tú tienes unos ahorros, si la embajada te dice, pague, le asistimos todos los pasajes, que te asistan en todo. Si te dicen, puede pagar el 50%, yo creo que es mejor que no. Que te asistan en todo. Que te asistan en todo. Ahora, si ellos te ponen entrada, bueno, ahí ya entrarías tú a decir, yo aporto tanto. Pero si tienes algo, no trates de aportar. Para que con esa platita aquí, vengas para acá, y te compren inmediatamente tu autito, porque muchas veces, a veces, yo tengo que salir para otro tipo, y ustedes obviamente pueden quedar encerrados aquí, y quieren salir, y para que vayas practicando, y trae tu licencia, y vayas practicando, porque la situación del manejo aquí, es totalmente diferente. El Tata te lleva un libro de las reglas australianas, el problema es que el que está acostumbrado a manejar por la derecha, entra en las curvas, y en todos los trenes, se equivoca, inmediatamente quiere manejar por la derecha, y se va a encontrar de frente con los autos, porque aquí todo es por la izquierda. El volante es cambiado, las calles cambiadas, y los signos, la señalización, todo en inglés, entonces muchas veces, puedes tener tropezones sin quererlos, sin quererlos. No que te digo que seas un buen piloto, o un mal piloto. Es totalmente diferente el asunto tráfico, y eso te tiene que acostumbrar, primero, andar sentado al lado de un auto, para que vayas viendo, y después de a poquito, a poquito, y saliendo media horita, qué sé yo, por las calles sin tránsito, para que te vayas acostumbrando, y te vayas soltando. Porque yo no he visto a nadie, de la gente que en Chile ha venido manejando, que haya sido un perito de manejo aquí inmediatamente, porque aquí siempre van a entrar con esos tropiezos, porque le queda esa cosa de uno que aprendió por la derecha, y se tira por la derecha. Y cuando va a doblar, aunque venga por la izquierda, dobla al lado, y se tira por la calle del lado derecho. Y vienen los autos de frente, y te le guían, y tú eres el culpable. Aquí son bien severos en esa actitud. Esa es la situación en cuanto a la cuestión. Yo te explico nuevamente. Si tienes algunas platitas, si vendes tus muebles, vendes todas las cosas, mejor tráelas, y te compras aquí lo que tú quieres, y te puedes comprar inmediatamente un autito, para que vayas practicando y saliendo. Y ahora, no es problema si te vas a entrar a trabajar conmigo, porque te vas conmigo en el auto, y vamos y venimos. Esa es la situación. Yo no sé qué otras cosas les voy a dedicar. No te pongo, no quiero hablarte de los niños, que los niños hablen, no quiero hablarte de Mireia, a ustedes, porque ella es el momento de hablar. Del trabajo, me parece que está claro. Aquí tú puedes obtener, trabajando en cualquier parte, Gabriel, lo mismo que puedes obtener un gerente aquí, de cualquier parte. Las condiciones están dadas en igual proporción aquí. Aquí la riqueza no está repartida, o sea, no está dividida. La riqueza está aquí repartida para todos. Si yo mañana pasado, yo creo que el próximo año, yo me compro, y pienso en diciembre, vender el auto y comprarme un auto cero millas, o sea, un auto totalmente nuevo, sin uso. Eso es mi intención, es de aquí a diciembre, para que te formes tu idea. Si yo quiero tener un auto nuevo, lo puedo comprar. Si yo ya, y te digo, saliendo de algunos problemas en seis meses más, si yo quiero comprarme un televisor a colores, me lo puedo comprar. Si yo quiero comprarme un auto nuevo, me lo puedo comprar. De esa es la situación. Lo único caro en este momento aquí en Australia, que se fueron para las nubes, son las casas. Pero yo creo que la cosa va a cambiar. Pero todo lo otro está al alcance de cualquiera de nosotros, de cualquiera de nosotros, en cualquier situación que uno trabaje. que quede clarísimo eso. Ahora, problemas políticos aquí no hay. Puedes encontrarte con algunas situaciones de problemas poco raciales, pero no hay que hacer caso a esa situación, tú vivas tu vida tranquila. ¿Qué más te podría decir? Ahora, si tú no trabajas, si tú no trabajas, también te paga el gobierno por no trabajar. También te paga por el hecho de ser casado y tener una niña, te paga. Y creo que mínimo que lo que le paga son 100 dólares. Imagínate, son 400 dólares al mes. Y son 4 mil, son 16 mil pesos que te pagaría para que saques tu una cuarta. 16 mil pesos al mes sin trabajar. Mínimo. Mínimo 16 mil pesos. Esa es la situación. Ahora, si no encuentras trabajo y ellos te pagan esa situación, ellos son los que te van a buscar trabajo hasta que te ubiquen en una parte. Ahora, el paisaje aquí es bonito, hay mucho parque, hay muchas retenciones para los niños, los colegios aquí públicos son como la mona, por eso que los niños nosotros están en colegios católicos, colegios pagados, que no son caros los colegios pagados, son buenos colegios. Entonces, esa es la diferencia. Hay situaciones aquí que uno no las entiende, siendo un país capitalista, más claro, por ejemplo, la locomoción aquí colectiva no es de particulares, es del gobierno, un sistema socialista, para que tengas una idea, dentro de un país capitalista. Todos los medios de locomoción aquí son del gobierno. Parque por todas partes. Playas por todas partes, porque por esencia Australia tiene rodeado de mar, y nosotros vivimos en Cine, y en Cine está a la orilla de mar. Así que las playas que quiera uno. Paseos para el Domingo, donde uno quiera. Lo único que se necesita es tener un autito, para poder salir para todo el lado. Yo poco salgo, poco salgo porque, mi vida en mi casa, mi mujer, mis hijos, y tengo otro, otro vicio grande, que la Erika lo sabe, el vicio más grande que es el fútbol. Entonces el día domingo yo me arranco, para asunto del fútbol, con los niños y con Mireia, y estoy ahí prácticamente casi todo el día en la situación. Ahora, hay long weekends, lo que le llaman long weekends, o sea, día, qué sé yo, los fines de semana largos, cuando es un día lunes, porque aquí no hay días, fiestas a mitad de semana. Todas las fiestas que caen a mitad de semana, inmediatamente se corren para el lunes, y se forma un long weekend, ¿cómo sería en español? Un fin de semana largo. Un fin de semana largo, entonces así uno se acomoda. Entonces uno juega el día domingo, entonces tiene dos lunes como para salir con los niños, y se vuelve a cualquier lado de la playa. Esa es la situación en forma genial. No sé si te queda clara. Yo creo, honestamente, sin conocer a usted, por lo que he conversado con Don Héctor y con la mamí Elsa, yo creo que honestamente, que ustedes están perdiendo el tiempo allá. Están perdiendo el tiempo, porque ustedes, aunque no miren por ustedes, porque aquí a lo mejor, seguramente por tu título, por tu título, a lo mejor nunca vas a trabajar en lo de tu título aquí. Vas a trabajar en otras cosas, y vas a ser un peón más de todo este país nuevo. Pero tú no tienes que mirar por ti, ni por la Erika, ustedes tienen que mirar por la niñita chica, o por los niños que vendrán. Ustedes tienen que mirar por el futuro de sus hijos, y aquí a los hijos se les puede dar un buen futuro, y ustedes van a vivir tranquilamente, sin ningún tipo de problema económico. Creo yo, por la situación que está pasando aquí en este momento, ustedes tienen que partir. Ahora, si no quieren partir, bueno, ya, problema de ustedes. yo no los puedo obligar que se vengan para acá. Esa es la situación. Lo que debemos conversar con la mami Elsa, y con el Héctor, que si ustedes se vienen para acá, ellos se vendrían para acá. Bienvenidos sean. Y eso sería todo. Un abrazo bien fuerte para todos ustedes, para cada uno de sus hijos, me refiero también a los de Iván, a los de Julio, a los de Blanca. Un abrazo bien fuerte, y yo creo, creo, a lo mejor estoy muy equivocado, y ya no vuelvo más a Chile. Creo que ya voy a echar mis raíces aquí en Australia. Si ellos, si viniera la Erika, y si viniera la Mami Elsa, con mayor razón. Y ahí trataríamos, que el Iván lo piense con calma, y lo vea, trataríamos todos los medios para que Iván se venga para acá. Él tiene cinco niños, por lo que me han conversado la situación ellos, pasa pegado una máquina, manejando mañana, tarde y noche, y ahí no va a salir nunca a flote. Nunca va a salir a flote. Acá tiene otras perspectivas mayores, una buena educación por sus hijos, aquí tiene que machacársela, aquí no se trata de levantarse a las nueve de la mañana, aquí hay que levantarse todos los días a las seis de la mañana, y a veces hay que acostarse temprano, porque al día siguiente es día fuerte, trabajo, 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 trabajo. Y todo esto es bien remunerado, bien pagado, y uno los fines de semana es el día que goza, o las vacaciones de uno, o las tardes que está en su casa. Aquí no se sale, yo no tengo ningún tipo de vicio, a mí no me gusta el trago, no me gusta salir a farrear, no me gusta ninguna cosa, esos tiempos pasaron mucho tiempo atrás, yo soy de mi casita, y convivo con mis hijos, con mi mujer, y el soca, y nada más. Y yo, te mentiría, a todos ustedes, si yo llegaba después de las doce de la noche, algún día aquí a la casa de la Australia. Una sola vez, tuve que ausentarme de Australia, por asuntos de trabajo, que estuve cinco semanas afuera, trabajando a mil kilómetros de aquí, pero en la casa, he estado dos tiempos, es una vida tranquila, es una vida llevadera. Siempre me voy a acordar de mi mamá, que me decía, Wille hace la vida llevadera, porque la vida es muy corta. De eso se trata. El hombre, que Gabriel se dé cuenta, y que Iván, por si alguna vez se quiere ir, el hombre es un trabajador más en la casa. El hombre tiene que ayudar a hacer las cosas. Si la mujer trabaja, el hombre tiene que compartir todas las labores de la casa, porque si los dos trabajan, no es posible, que aquí no estamos en los tiempos de los negreros, que uno más se saque la mugre que el otro. Así que si los dos trabajan, en un momento dado, dile a Iván y a la Sara, dile a Tiga, a Tiga, a Tiga y a Erika, si los dos trabajan, cuando lleguen aquí a la casa, hay que lavar la losita, hay que ayudar a hacer las camas, hay que hacer el otro para desocuparse los dos temprano y los dos poder descansar. Y a los hijos, si están grandes, hay que darles peguita porque también tengan la responsabilidad desde el niño. De eso se trata. Y mientras más luego uno termine y más luego tenga descanso, es mucho mejor. Esa es la situación. Bueno, yo creo que con eso que me has preguntado en la carta, cómo es Australia, cómo es la situación de trabajo, cómo es el porvenir, yo creo que aquí no hay dónde perderse. Ahora, que quede bien claro que ha habido una situación que si tú mañana pasado te vienes para acá, con Erika, yo no soy el responsable que te traje para acá de un lazo. La decisión corre por cuenta de ustedes. Con lo mismo se lo he dicho al Tata y a la Maviersa. La Maviersa y el Tata, si se vienen ustedes a las niñas, ellos para acá. Pero ellos van a ser aquí en Australia, van a vivir el resto de sus días o sus años o sus décadas, van a vivir como un ciego, sordo y mudo porque yo creo que ellos no van a tener acceso al idioma, a la conversación y a todas las situaciones. Solamente ellos se van a abocar a vivir en la vida familiar y en la vida de amistad, amistad de amigos chilenos o sus americanos que tengamos cuando visitemos las casas de ellos. Esa es la situación. Los primeros tiempos ustedes van a ser ciego, mudo y sordo aquí en Australia, saliendo de la puerta para afuera. Después lograrán entender toda la otra situación. Yo te digo una cosa, los niños míos no tienen ningún tipo de problema con el idioma. Al contrario, tienen más tipo de problema con el español que con el inglés. Yeyita no se desenvuelve maravillosamente pero se da a entender en toda situación el asunto de inglés. Yo soy el más porro de todos pero no tengo ningún problema en el trabajo, no tengo ningún problema afuera, voy solo a cualquier parte, a cualquier oficina, me logro entender y entiendo la situación. Esa es la cosa. Y eso que estoy ocho años aquí. Así que desencuentra, si ustedes quieren aprenderlo más luego la situación tienen que machacarse y machacarse significa trabajar y estudiar, trabajar y estudiar, trabajar y estudiar y en el cuarto más plazo van a entender la situación. Este de Australia es un inglés como cualquier otro pero la pronunciación aquí se van a dar cuenta que es diferente y que hay cosas totalmente diferentes al inglés americano o al inglés llámese de Inglaterra. Aquí hay muchos modismos, muchas cosas que no figuran en ninguna parte que son cosas de aquí. Y hay muchas terminaciones que son diferentes que a ti no te van a parecer que no las entiendes bien que así no se habla es así. La vida de Australia es así y al país que viene lo que fuere. O sea, al país que fuere lo que viene. Ese es el dicho. Que quede bien claro. Yo no he pescado el lazo y terreno de fuerza. Si estás arrepentido es tu problema, Gabriel y es tu problema, Erika. Es tu problema. Así que tienen que pensarlo. Igual cosa se lo he dicho a los tatas. Es su problema. Si ellos, yo les digo, no se vengan para acá, si la Erika se viene, siéntense en su casita, decían la situación con calma y si decían venirse, se vienen ellos por su propia decisión. La casa de nosotros es bien grande y el corazón es más grande todavía. Pero por su propia decisión. Y si quieren vender, que vendan con calma y no los tontos y desesperados por llegar al horario y venirse al tiro y regalar la cosa. Con toda calma. Si nadie los apura. Ellos no tienen ningún problema estando tú aquí, Erika y Gabriel de venirse aquí otra vez. Ningún problema de solicitud porque ellos tienen más de 60 años y pueden venir inmediatamente si quieren al día siguiente. No tienen que hacer solicitud, no tienen que hacer nada. Pero estando ella aquí, con mayor razón podría venirse el Iván porque ella lo pide. Ya pide el encuentro familiar y al Iván no tendrían que ponerle problema. De eso se sabe. Bueno, yo creo que ya les he hablado bastante. Se está acabando el casé. Por el segundo lado hablarán los niños y yellita y nos veremos en una próxima oportunidad o no lo veremos nunca más. Porque yo creo, como les digo, repito una vez, creo que ya no vuelvo nunca más. Esa es la situación. Bien, un abrazo bien fraterno para todos ustedes. Si se me olvida una cosita, saluden al Guasocárdenas, denle un montón de cariño al Macaco Morales y a mis tres hermanos que están en Chilla. Montones de abrazos y cariños. Hasta luego. Ahora damos vuelta a que sea al otro lado, al lado uno, para seguir conversando. Aló, seguimos grabando. Este es el lado dos del casé y acá tengo al lado mío a Víctor. Que quiere conversar con todos los primos, con los tíos. Yo le voy a hacer la entrevista a Víctor. A ver, Víctor, empezando, está comiéndose un poquitito porque eso no para nunca de comer. A ver, Víctor, ¿cómo estás, Víctor? Bien. ¿Quién habla? Víctor. ¿Víctor qué? Martín. Así que se hagan. A ver, Víctor, usted me va a contar la estadía de los tatitos aquí, cómo se encontró usted con ellos aquí sin conocerlos porque usted nunca los haya visto. solamente por foto. ¿Qué le parecieron los tatitas? El tatita y la mamita Elsa. Ya, pues, ¿qué le parecieron? Le parecieron viejitos, le parecieron más o menos. ¿Cómo los encontró? Bien. ¿Víctor? ¿Qué? ¡Ah, habla! ¿Cómo encontraste a tu tata? Bueno, el Víctor nos quiso hablar medio corto, como se dice de genio, para hablar ante un casé. Lo mismo creo que lo mismo creo que les pasa a la mayoría de ustedes, ya que hemos tenido tan pocos casés aquí y no sé a ellos lo que les pasa, se encuentran ante un casé como que le tienen miedo. Además, lo difícil para los tres es el idioma. Ellos no pueden expresarse en español lo que quieren decir. Así que les es imposible poder hablar en el idioma que ustedes conocen. Con los tatitas, con mi mami, mi papi, no se les ha sido muy difícil de expresarse en español, salvo algunas cosas que no las entienden, pero les sirvió como de práctica la estaría de ellos aquí para comunicarse en español. Ya los niños, olvidados completamente no lo tienen, pero ya para ellos muchas palabras ya no se acuerdan, ya no saben la traducción de las palabras y por ese motivo es que es muy difícil que ellos les hablen en el casé. Voy a tratar si Tel puede hablar algo. A ver, Tel, venga para acá. Telito, como ustedes saben, tiene 11 años. Él está en quinto año de preparatoria. Quinto se llama aquí. Él me queda mirando porque aquí esa palabra no se conoce, pero para que ustedes lo relacionen desde el quinto año de preparatoria. Lo tengo al lado mío aquí en este momento comiendo un chocolatito porque a propósito de eso mi mami les va a contar ella que para Semana Santa aquí se llama Easter. Existe, digo, aquí se hace el regalo. El día, por ejemplo, a las 12 del día que resucita Jesús en la iglesia, todos se entregan una caja de chocolate y así hay un conejito, un corazón y huevito, la mayoría son huevitos y conejos. Con una tarjeta se entrega saludando a toda la gente. A mi mami y a mi papi ya se les entregaron sus regalos de Pascua, de Ista, porque quiere decir Pascua, le entregaron su tarjeta y como los tienen para nosotros, para Willy y mí, Víctor no pudo aguantar, guardar el secreto y lo entregó. Pero lo que nos estamos riendo ahora es que le entregó, a Willy se le entregó su regalo y están todos los chicos comiendo. O sea que el fin de entregar los ratos era para que lo abrieran y comieran el chocolate. Entonces, Telito aquí está con un resto en la mano, pero ya terminó en este momento. Vamos a ver si tiene algunas palabras para el público de Chile. Hola, primo, tías. Tías, ¿cómo van? A mí, a mí yo estoy bien en el colegio, algunas veces nomás me era un poco malo. Son poquitas veces, no es que sea malo sino que se portan un poquitito desordenados todo el curso, entonces los castigan como yo me acuerdo en Chile, escribiendo 50, 100 veces una palabra. Eso es lo que él quiere decir. A ver, Telito, cuénteme, ¿cómo encontró a sus tatitas usted que no los haya visto de cuando salió chiquitito de Chile? ¿Se parecen a las fotos que recibimos siempre de ellos o no? Sí, sí, se parecen igual. Al tatita, ¿cómo lo encuentro? No más que el... no más que el bigote ha crecido. Ah, a propósito, tienen una novedad. Escuchen a Telito, él les va a contar la novedad que tiene mi papi para llegar a Chile. Cuando usted le daba la foto, nomás tenía como cuatro líneas de bigote. Cuatro pelos parados, Y ahora tiene todo bigote. A ver, Telito, cuéntenle ¿de qué color es el bigote del tata? Negro. ¿Y el pelo del tata qué color se le puso aquí? Negro. Esa es la sorpresa que lleva mi papi, que aquí en Australia va con el pelo negro y los bigotes negros. No. ¿Qué pasa aquí? No tengo idea, pero aquí en Australia la gente cambia de color de pelo, no sé si será el sol que se debe, pero mi papi, yo me acuerdo que lo conozco, el bigote del era rubio, y el color que lleva ahora lleva un color café, pero no rubio, más tirado a negro, el pelo lo lleva negro ahora con cana, y como yo le digo, como que se hubiera teñido el pelo. Ustedes van a ver la sorpresa de él, de que no es el que salió de Chile, de Chile salió con su pelo plateado y todo lo que sea y vuelve con el otro color de pelo. A ver, a ver, Telito, ¿cómo se encuentra hoy día usted que es el día que ya los tatitas nos tenemos que ir a dejar al aeropuerto? Ah, que que tengo pena porque esto va a ser la última vez que lo voy a ver. A lo mejor no, Telito, a lo mejor nos sacamos la lotería si Dios quiere nos ayuda y capaz que los tatitas en dos semanas más le llamemos teléfono y le mandemos dos pasajes y vengan otra vez para acá a estar más tiempo con nosotros y a recorrer y a todos. ¿No es cierto? ¿Qué piensa usted? Sí, bueno. Es buena, ¿no es cierto? Buena la idea. Sí. ¿Ah? ¿Qué piensa Vitoquito? ¿Ves? Ah, no. ¿No sabe? Pucha, Vitoquito dice, ay, tú no, no sabe nada. Pertelito, ¿qué más podemos contar para sus primos? ¿Usted quedó feliz con esta día de sus tatitas aquí? Sí. ¿Está feliz? Sí. Y la... Ah, no les vamos... Se les ha olvidado contar lo principal. Que ese día que llegaron los papás en el teléfono pudimos contarlo mucho porque tú sabes que en el teléfono no se pueden decir bien las cosas. Falta tiempo. Bueno, ese día nosotros sabíamos que la llegada de ellos era el 8 de diciembre pero no teníamos una seguridad ni una llamada telefónica para saber, bueno, llegan a tal hora y ese día. Ese día en la noche, el viernes, o sea, el día antes, siete, Wille, como que me empujó porque yo no lo quería hacer esperando la llamada de allá, la llamada de que ellos llegaban. Entonces, ese día tarde, diez y media, once, dijo, Wille, llamemos porque ya no sabemos nada de ellos. Bueno, hicimos la llamada como ustedes saben, nos encontramos en la casa con una voz extraña que era un primo de Gabriel, creo, y él nos dijo que ustedes, que sea que los papás se habían venido, ya estaban en Santiago para partir a Australia. A todo esto nosotros cortamos y quedamos sorprendidos porque no sabíamos ni telegramas, ni cartas, ni nada de ellos. Entonces acá cortamos y empezamos las llamadas telefónicas, no a la agencia de viaje porque ya no era hora. Ubicamos la casa del señor que nos vendió los pasajes. Le hicimos la pregunta, él dice, mire, yo no tengo idea porque no he sabido nada, pero si es que llegan pueden llegar en el vuelo que se sabía y la hora y todo. A todo esto los niños se fueron al colegio al día 8 porque no había una seguridad de que ellos llegaban. Un día se fue a trabajar y yo me quedé en la casa. Como a las 10 de la mañana, un poco antes llamé yo de nuevo, ya se estaba trabajando en la oficina y el señor que vende los pasajes me dice, mira, está confirmado vienen llegando. Willy me llamó por teléfono del trabajo, le dice sí, entonces quedábamos de acuerdo juntarnos en una estación de por aquí que era cerca más o menos y él me fue a buscar. Bueno, llegamos al aeropuerto solamente los dos solos, sin los niños, porque como les explico, no teníamos idea ni confirmación de que ellos venían. Podríamos ese día que ellos no hayan llegado y los niños iban a quedar del solucionado. Entonces cuando ellos llegaron afuera, allá hacia afuera de donde estábamos nosotros, lo primero nos preguntan los niños, les explicamos el motivo que les estamos diciendo a ustedes. Así que ahora les digo yo al papá, va a llegar a Chile, allá lo van a esperar con platillo y con bomba y con bandera, porque él avisó con seguridad, para hacer diferente la llegada que ellos tuvieron aquí en Australia. Ahora nosotros les decíamos qué pasaría si nosotros no hubiéramos llamado por teléfono y no hubiéramos ido al aeropuerto. nosotros ya salimos de la casa a las 6.20, lo grande, los chicos salen más tarde, pero ya no se llega a la casa hasta las 4 de la tarde, o sea que ellos habrían estado sentados aquí afuera si es que hubieran ubicado la casa, solos, sentados todo el día para esperar que alguien hubiera llegado y ahí, y reconocerlo y abrirle la puerta. Bueno, a todo esto conversamos con ellos, se estaban quedando un poco dormidos por el cansancio que traían sin dormir cómodamente en el viaje y llegaron los niños, el Willy los focara a los dos menores y les explicó en el camino, la mami se quedó sentando en línea sola, entonces los niños cuando echaron, inmediatamente sin ningún problema echaron corriendo y la abrazaron porque por las fotos que siempre hemos tenido de ellos, o sea siempre hemos tenido vivo el recuerdo de ellos aquí en la casa, el Víctor no tuvo fue sorpresa para él ni para Wilito tampoco, Wilito andaba en un paseo que era 3 o 4 días que había estado fuera de la casa, así que él llegó, creo que fue a los 2 días después creo que llegó Wilito, él también llegó abrió la puerta, mi papá con Víctor lo fueron a Oscar a la estación, pasaron ellos dos hacia un lado y Wilito por el otro lado y ninguno se conocieron, bueno, o no se vieron, no sé, pero cuando llegó Wilito aquí a la casa se encontró con quien mi mami estaba sola y bueno, se puso nervioso e inmediatamente la conoció, para los niños y para mí como yo les decía ha sido como que siempre o sea, como que esos 8 años que no los habíamos visto hubiera sido solamente un día para nosotros no extrañamos el hecho de que ellos estén aquí porque como les digo es como haber vivido siempre juntos con ellos solamente hoy día que es el día de la partida no estamos dando cuenta todo, bueno, el conjunto y la alegría familiar que teníamos con ellos nos va a quedar el recuerdo pero si Dios quiere y nos ayuda a lo mejor ellos volverán a estar de nuevo aquí a ver Telito quiere decir otra cosita nada más mamá ¿por qué no le cuentas un poquitito a los primos y a los tíos lo que hacía el tata cuando ya me los partió se ponía a gritar ¿se acuerda? ¿cómo era que lo hacían? a ver, cuente ahí ¿cómo era? no sé nos habla otra vez aquí tengo ahora a Telito ¿despídase primero? ya, primero y nos vemos después y a ver cuéntenle lo que lo que piensan hacerle a Claudia a Soledad si es que se vienen para acá si les resulta venirse nosotros les vamos a contar que aquí entre los niños ya tienen conversado si se vienen ustedes de Gabriel el papi dijo eso el papá les dijo de que si se vienen Erika y Gabriel y la chiquitita entonces el papá decía que si se porta mal la Claudia a Soledad le van a bajar los vestidos y le van a pegar en el pompi el papi dijo eso ese fue el papi Willy el Guillermo Martin el Guillermo Martin bueno el Mr. Pippa Mr. Pippa dicen acá también a ver ¿se despidió entonces usted ya? ya ahí Willito va a hacer un saludo y se va a hacer una despedida Diga quién habla Lito habla ya bueno acá acá tengo abuelito al lado mío que como mis papás les van a contar está sumamente alto ya a mí ya me pasó ya yo le llego creo a la oreja y si es que le alcanzo a llegar así que él es más más empina como se dice para que yo me vea más chica él está aquí en este momento les va a contar algo un poquitito que sea pero va a hablar con todos ustedes ¿ahí Willito? hola tíos tía primos cuéntale también igual que telito su impresión de haber tenido a los tatitas aquí en la casa o sea cómo lo cómo usted tomó feliz cómo se encontró teniendo a sus tatitas aquí viéndolos desde la noche hasta la mañana a veces haciendo rabiar a los tatas o teniendo algunos como se llama contrariedades por el diferente sistema que ya uno lleva aquí está acostumbrada no un sistema frío pero diferente al de Chile yo cuando lo vi me puse se puso nervioso me puse nervioso como una una sorpresa así después la abracé qué más mijito quiere decir que se sintió nervioso cuando los vio pero cuando llegaba del colegio por ejemplo se iba en las mañanas ya no estaba solito ya había alguien aquí que le daba el desayuno cierto sí tenía mamiesa que lo atendiera y cuando llegaba en la tarde mamiesa también vale fuerte mamiesa le daba un heladito mielo con leche y a ver gulito entonces despídase ya o tíos tíos primas y todos los todos los compartes los conocidos los conocidos bueno después terminaremos otro poco el caso que queda porque tengo que salir en este momento con Will a arreglar las últimas partes del pasaje entonces como nos queda un poco de tiempo terminaremos lo poco que queda bueno ahora después de tanto tiempo termino este café me van a perdonar ustedes papito mamita pero fue un poco de negligencia no conseguirnos un café tan pronto en este momento ya lo tengo el café aquí en la radio vamos a terminar este café que con vergüenza se los mando porque hace ya bastante tiempo que está aquí sin haberlo terminado les contaré un poco a pesar de que ya hemos hablado por teléfono hace poco y además la carta que les mandamos pero les contaré algunas cosas que a lo mejor en el teléfono no alcanzamos por el corto tiempo que se hace la vida acá sigue normal igual siempre echándolos de menos a ustedes los niños siempre se están acordando un poquito en las mañanas se acuerda el tata cuando lo hacía levantarse para que los fueras ahora al colegio los niños también se acuerdan mucho miramos la pieza siempre la cama que todavía está ahí la culpa abulito ahora bueno pero ojalá Dios quiera que nos volvamos a juntar otra vez y sea ya para más largo los niños están hasta un poquito un poquito enfermo sobre todo Wilito hace dos semanas atrás lo estuve tuvo tres días aquí en la casa bien enfermo le dio el flu estuvo en la cama agotado se levantaba quería ir al colegio y volvía a caer pero ya en este momento se recuperó y está bien el otro que tuvimos enfermo también fue Willy que le volvió a la ciática otra vez puede ser el frío porque acá no ha llovido pero es un frío terrible un frío húmedo así que todo el mundo ya sea que tenga enfermedad los huesos les ataca los resfriados son tremendos yo recién hoy día me siento un poco mejor a mí también me dio lo que el año pasado no me le pasó ni siquiera un destornudo este año me dio muy fuerte me dio por segunda vez la recaída la primera semana estuve con las amígdalas muy malas después la segunda semana se me quitó tomé remedio y empecé con un resfriado un resfriado bastante fuerte que gracias a Dios se me quitó ahora con los remedios que he tomado pero al mismo tiempo me vino una infección terrible a los dientes que tenía tomado los oídos la cabeza así que imagínense cómo andaba fuera de eso me tocó un trabajo duro en lo cual otra vez me hice a perder la mano así que la semana pasada mira tenía todos los huesos aquí juntos en el día la mano estaba muy bien pero llegaba la noche y los dolores eran terribles hasta este momento ya van cuatro días en el día me duele un poco en la mano el asiento floja pero en la noche se me duerme y me empiezan los dolores que pasó toda la noche con calmar y molesta porque no puedo dormir bien puede ser que se me pase que sean los fríos también que me están atacando el brazo pero como te digo ahora en este momento ya estamos todos pasamos las calamidades como se dice y estamos mejor estamos levantando la cabeza de nuevo otra vez como ese día que hablamos por teléfono Willy les contó que él estuvo accidentado para la semana de vacaciones los niños mira la primera semana lo pasamos bien aquí en la casa arreglando qué sé yo los desórdenes salimos un poco a pasear con los niños y cuando llegó la segunda semana aquí pensábamos salir por uno o dos días aprovechar por lo menos una salida con los niños larga le dieron un accidente a Willy que esto fue un día lunes y con eso bueno ya se perderon las vacaciones completas pero gracias a Dios no fue más grave lo que pudo haber sido de Willy Willy grande porque como él les contó se le ocurrió un día en la mañana como a las once de la mañana empezó a arreglar la huerta que había mucho pasto y basura palos de árboles entonces lo juntó todo y los niños estaban con él Telito y Vito nosotros con Julito estábamos aquí dentro preparando un café para llevarnos cuando sentimos una explosión bueno no nos preocupamos mucho porque a veces pasa se escucha en nuestras partes y de repente sentimos los gritos de los dos niños salimos corriendo con Julito y lo que vimos fue a Vito y Tel tirándole agua a su papá de la manguera y Willy gritando como loco desesperado salimos todos para afuera y lo vimos estaba todo quemado la cara el brazo fue terrible ese momento así que lo hinchamos al Londres y le sacamos toda la ropa medio desesperado todo pero no nos cortamos solamente tratamos de apurarnos para el que podíamos hacer a todo esto se le había todos los chamuscados la cara todo el lado izquierdo no el lado derecho el brazo se le veía la quemadura muy fea y a todo este boche y grito sintió el vecino del lado del lado de la casa bonita que ustedes se acuerdan entonces este señor salió corriendo y dijo si queríamos ayuda le dijimos que bueno vino con el auto vestimos a Willy le pusimos puro pantalón y a pie pelado y partimos él nos llevó al doctor muy amable llegamos allá el doctor lo vio y lo primero que le dijo fue un hombre lácteo o sea de mucha suerte porque gracias a la barba y a los bigotes le protegió la quemadura de la cara que podía haber sido terrible con ojo y todo a lo mejor cuando se sintió el fuego en la cara puso el brazo para taparse y protegerse la vista y eso fue lo que le quemó toda la mitad del brazo por los dos lados eran terribles las quemaduras del brazo la cara bueno no era tanto por lo menos más pasable así que el doctor le puso unas cremas especiales y bueno y lo trajo para la casa puso una inyección contra los dolores digamos acá el pobre se quejaba gritaba desesperado porque te sabes que estos dolores son terribles de quemadura pasó el día durmió un poco bien en la noche al otro día dos días después tuvo que ir al doctor le sacaron los vendajes nuevamente las curaciones que solamente eran cremas especiales y a todo esto se le fue cayendo el cuero quemado de la cara le corté un poco el pelo yo ya buscado que tenía bueno y se mejoró con tanta suerte que en la cara no le quedó quemadura o sea marca solamente un color medio ambrado en el brazo lo sanó muy bien también tiene un color raro bueno pero para lo que podía el teñido no es nada así que tuvo que pedir otra semana más de vacaciones tuvo dos semanas en la casa el brazo no lo podía mover incluso no podía manejar porque como se lo tenían amarrado él no podía doblar el brazo menos mal que todo pasó como te digo los achaques estamos ahora todos bien y en cuanto al trabajo sigue igual el Willy próximamente empieza a trabajar o sea hasta tarde hasta las 6 de la tarde de nuevo y en mi trabajo bueno la cosa está como les contaba en la carta todos los bienes están echando gente así que uno no sabe a quién le va a tocar en la próxima semana estamos un poco los nervios malos viste porque no se puede trabajar tranquila pero por lo menos ya hace tres semanas que no ha pasado nada o sea que a lo mejor ya no echan a nadie más y se sigue trabajando con la gente que hay fuera de eso el miedo que da que si la echan a uno todas las fábricas están igual echando gente entonces no es fácil encontrar salir de un trabajo para encontrar otro puedo hacer que siga con la suerte y no echan a nadie más y yo puedo seguir trabajando los niños en el colegio les va muy bien ya recibieron como se dice la libreta de notas y les fue bien a los tres solamente la queja de los profesores de Will y Tell fue de que son un poco volados en la clase o sea no se concentran en las notas está muy bien todo pero ese es su problema bueno le descubrimos el primer problema a Willito que es la música que ustedes estaban aquí se acuerdan cuando hacía tarea escuchando música y todo el día dale con los discos se le quitó un poco y solamente viene en la noche y sábado y domingo escucha música el resto son sus tareas y lecturas para el delito igual muy buenas notas solamente igual que un poco dicha y un poco voladita en la clase pero cuando se le pega su apretoncito como que va bien y Toquito también trajo buenas notas y bueno entran a otro trimestre ahora ya después de vacaciones que salieron y ahora entonces ya los aprietan mucho más así que en este momento son puras horas de estudio y lecturas y terminar sus tareas además como ya a las 5 ya se oscurece ya a las 6 y media ya estamos todos terminados de comer casi los niños bañados 8 y media todos acostarse y empezar nuevamente levantarnos 5 y media y un cuarto para las 6 que da una frugina terrible porque está oscuro yo incluso salgo oscuro de aquí al trabajo llego aclarando a las 7 más o menos y con los fríos tremendos así que hay que salir muy abrigados los niños salen iguales es solamente Vito Toquito que tiene que seguir usando su pantalón corto del colegio él es el único que pasa frío pero su espalda va muy bien abrigadita y la llamada telefónica que le hicimos fue un poco tarde pero como dicen más vale tarde que nunca yo no me acordaba bien la fecha del cumpleaños del papá y el aniversario de ustedes así que ese día bueno llamémoslo dijimos sabiendo que era un poco tarde pero con tanta suerte que ustedes dos estaban ahí me alegro si ahora que el papito esté mejor se haya mejorado su reciado grande que le dio y que mami siga bien de la perita lo siento mucho pero espero que se haya mejorado que se recupere bien de su operación que tuvo y que la carolita esté bien y que todos los demás mis hermanos mis cuñadas y cuñados que todos vienen de salud les dan muchos cariños de parte de nosotros a todos le dicen a la perita que me frío para ver que pasó con su operación que le hicieron en qué estado quedó y además mamita te voy a mandar a este café primero pero después en dos semanas más te mando los remedios que me pediste voy a tratar también si puedo en el mismo sol echarte un flasco de esas pastillas para la artritis que tratando poniéndolos bien a lo mejor no hay problemas de mandarlos pero como te digo vamos a tratar de hacer lo imposible por mandar esas dos cosas el ventolin para la alma y el remedio para la artritis y si te sigue haciendo bien no tengas problemas me escribes otra vez te seguimos mandando continuamente porque si es algo que te hace bien y de aquí está el remedio para nosotros no hay ningún problema mandarlos además me alegro que tú dices que tú has sido la única que has estado sana ya espero que otra vuelta que vengan acá estén más largo tiempo y las enfermedades se queden todas aquí en Australia para cuando vuelvan a Chile vuelvan sanitos no tengan ningún problema no me contaste de la ropa la poca ropa que le pudimos mandar a los sobrinos no me has contado cómo le quedaron si les quedaron buenas además fíjate que estuvimos un día revisando unos cajones y encontramos dos cazaquitas que le íbamos a mandar a Víctor Eugenio que lamentablemente se quedaron aquí y eran tan bonitas bueno o ya vuelta será se las podremos mandar en el club o sea en el club deportivo les voy a contar que como les decía Willy les ha ido un poco mal pero estas dos últimas semanas han estado ganando así que están medios al aire porque las caras eran bien largas de todos pero en este momento ya están más alegres a propósito del club todos los conocidos les mandan mucho cariño a ustedes se acuerdan mucho de lo lo poco que tuvieron con ustedes pero se acuerdan mucho la gente toda muy cariñosa les manda mucho recuerdo a ustedes tal como ustedes se lo mandan a ellos y las fotos se las voy a mandar en dos semanas más porque mira hemos tenido un problema que a mí te acuerdas mamita que ese diente que tenía se me quebró completo bueno ahora estoy una obligación esta semana ir al dentista para que me pongan uno nuevo y como te contaba el costo es bastante alto entonces bueno las fotos las mandaremos de a poquitito recibimos las fotos de ustedes que me mandaron tan muy preciosas muy lindas las fotos espero que ustedes hayan quedado con copias las he mostrado en el trabajo en el deporte todas las han cortado tan lindas salen muy bien salieron muy bien en la foto y esa que estás tú sola nosotros no la habíamos dado cuenta que era de papete nosotros con Google decíamos mira debe ser Rosela en esta foto y después se nos ocurrió leer atrás bueno y nos dimos cuenta que era de papete antes que se termine el café le dan muchos cariños a la perita como te digo dile que me escriba para saber como le fue muchos cariños a Gabriel a mis hermanos a todas mis cuñadas y muchos cariños y besito a todos los sobrinos si alguien pregunta por nosotros le dan muchos cariños y recuerdos de acá y para ustedes mamita y papito todo el cariño de nosotros los echamos mucho de menos bueno pero de a poco nos vamos a ir acostumbrando y esperaremos que el próximo verano si Dios quiere o en dos años más podamos tenerlos de nuevo aquí a ustedes pero no ya por cuatro meses sino por un poquitito tiempo más largo y esperamos que la situación sea diferente para poder gozar más del tiempo que tienen ustedes aquí para que conozcas más bueno y tener otro autito más grandecito nosotros estamos como dice Will enflacando para que quepamos más en el auto como decía Willito que parecía sardina ¿cómo se llama? en aceite cuando íbamos todos en el auto le dices a papito que el auto sigue bien con el arreglo que él le hizo todas las cosas están iguales aquí en la casa la huerta la sacamos un poco la corrimos más adentro y el resto sigue todo igual como ustedes lo vieron ¿qué más les puedo decir? estamos viendo en este momento el fútbol que están pasando el campeonato mundial igual lo lamentamos por Chile que vaya que no le ha ido bien pero bueno por lo menos un equipo sudamericano puede sacar la cara por todo aquí nosotros los vemos a las 6 de la tarde no sé qué horas serán allá pero pasan muy poco o sea los últimos goles pasan del partido creo que se están mirando el pase chao papito chao mamita recién mucho cariño de nosotros chao hasta luego